Yo soy del Chaco Entre tale y garabato Entre palma y vinal Yo soy el azo patero Pa' chunquear un vagual Traigo el trinar de las aves El lamento del cacuy Soy coraje del jinete Allá en la Juana Azurduy Diosito me dio este don Siento orgullo de lo que hago Soy de Castelli, señores La pucha, la pucha ¡Qué lindo es mi pago! Hay un canto Que en el monte están haciendo Dicen que viene De lejos que lo trae el viento Esta acoplada Brotando de mi pecho Es solo un sentimiento Que retumba haciendo eco Esas fiestas patronales Nunca olvido Recuerdos de mi infancia Que hasta hoy llevo conmigo Impenetrable Donde allí soy chacarela La sangre de mi chaco Va corriendo por mis venas En estos versos sentidos De ahí contarles Donde soy nacido Chaqueño puro es mi corazón Impenetrable es mi apellido En mi pago Se baila un patio de tierra No hace falta regarlo Es mejor la polvareda Las heladas en invierno se terminan Cuando tiñe el apacho Floreciendo de alegría Soy de una raza Y que nunca he de morir Quebracho que resiste Aunque me quite el de raíz Impenetrable Donde allí soy chacarela La sangre de mi chaco Va corriendo por mis venas Si